Estoy con la doctora Angélica Rodríguez. Doctora, un placer. Saludame. Usted es de Zacatecas originalmente, ¿no? Sí, soy de Zacatecas. Y está ahora en Texas. Ahorita estamos de visita en Texas. Bienvenida de visita en Texas. Esta, Angélica, usted ha sido expuesta, digamos, con algunos de los productos de fitoterapia. ¿En qué casos lo usado y qué beneficios ha visto? Bien, pues lo conocí y lo empezamos a usar con mi nieto. Mi nieto tiene ahorita ya seis años. Él a partir casi de los ocho meses empezó a tener cuadros de amigdalitis repetitiva. Se le presentaban cada 21 días. Obviamente que con altas temperaturas, con malestar general, falta de apetito. Obviamente eso traía como consecuencia baja de peso. Con los antibióticos pues bajaba más las defensas. Y eso para nosotros era muy angustiante porque era un cuadro cada 21 días, estarle bajando sus temperaturas y darles antibióticos muy, muy repetidos. Conocimos fitoterapia y comenzamos a darle su tratamiento. Y como arte de magia en el primer mes tuvimos muy buenos resultados. Él ya va a cumplir sus seis años. Si tenemos cinco meses que lo estamos utilizando y pues gracias a este producto no se le han presentado los cuadros de amigdalitis. ¿Recomendaría esta solución? Sí, esto es ampliamente recomendable para todos aquellos pacientes que tengan pues algo similar o que puedan tener algún otro problema. Porque no nada más es para este cuadro, sino que pueden ayudar a otros pacientes con otros estados de salud. Muchas gracias doctora. Un placer saludarla. Gracias doctora. Gracias doctora.